50 años nada más a los blancos Un fuerte aplauso para los blancos mi gente Tu traición En el momento que más te amaba Te idolatraba y te sentía toda mía Tus pretensiones yo complacía Lo escatimaba en cada cosa que pedía Lo escatimaba en cada cosa que pedía Todo lo que tú querías, como se te le entregaba Era la dueña de mi vida Era la reina de este amor y todo siempre yo te daría Estaba ciego, en ti creía Porque mataste ese amor que yo sentía Yo te entregaba el corazón Tú me engañabas sin razón Y la menor preocupación me destruía En el momento que más te amaba Tú me engañaste el corazón Tú me engañabas Oye, qué triste historia la mía Lo que a mí me pasaba Yo le daba regalos Y ella con otro lo disfrutaba En el momento que más te amaba Tú me engañaste el corazón Tú me engañabas Y tú siempre me decías que yo era muy celoso Que eran solo tus amigos, que yo era el más sabroso Ya me enteré de todo lo que me hiciste Por eso fue que te volví Y me tomé con arpí Tú me engañaste el corazón Tú me engañabas Por culpa, por culpa yo de esos cachos Tuve un problema terrible Tuve que vender este roc Y comprarme un convertible Y me tomé con arpí 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 Tú me engañabas Así que todo el mundo bailando Con la mano pa' arriba Agua loca Regrafo Y mermelada Golici, golici, bo, 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 bo Ywinga En el momento que más te amaba Tú me engañaste el corazón, tú me engañaste el corazón Tú sabes bien que te quiero, te quiero más que a mi vida Más que a mi vida te quiero, pero más quiero mi vida Porque sin ella me muero En el momento que más te amaba Tú me engañaste el corazón, tú me engañaste el corazón Yo encantimaba esfuerzos en casa, cosa que pedía No le hacía caso a la gente, porque en ti yo creía En el momento, señora se amaba Y definitivamente, eso fue lo que nos pasó Me puse, me puse a matar a una chiva En una mata le cogí, la chiva mata conmigo Pero siempre la cogí, la madre En el momento que más te amaba Los blancos, tú me engañaste el corazón Tú me engañaste el corazón Tú me engañaste el corazón Señores, yo quiero que a la cuenta de tres Todo el mundo Esté con las manos arriba y bailando Uno, dos, uno, dos, tres Aguadora RAIDORA 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 AQUÍ ¡Gracias!